qué onda amigos cómo están vamos a hacer el unboxing y review de lo que es este ventilador sobre el aire como podemos observar tiene un control remoto un indicador de temperatura led tres niveles oscilación automática temporizador de 1 a 8 horas y un ionizador vamos a estar probando que es el ionizador es que va a estar limpiando lo que es el aire base cita un trabajo es la otra parte de la base y bueno se los voy a mostrar ya tronó pues creo que ya quedó algo malísimo es que las huellas se marcan demasiado pues ya no tenemos nada más en la caja ahora dónde está el control y si no tenemos nada más esperemos que el control esté por aquí en la bolsa o ahí porque cuando vean el cable es aproximadamente de yo creo que no trae control aquí está el manual oh sí amigos aquí está ya me había espantado pero el control está muy pequeño y el manual también viene aquí vamos a abrir esto ok pues este es el control qué batería utiliza bien los botones pues como cualquier otro control ok ups se me ha caído ok listo aquí viene el manual y aquí vienen algunos tornillos que me imagino que estos que estos van aquí colocados bien yo creo que esto ok pues esto fue rapidísimo ok si avienta aire si se siente bien el aire vamos a probar las velocidades ustedes lo vean cómo se mueve y lo que me gusta es que no se escucha no hay tanto ruido que eso es lo que yo buscaba en un ventilador que no se escuchara tanto con este botón estoy cambiando lo que son los modos pues bien la verdad es que me gusta aquí hay para agregarle lo que es tiempo el guión para limpiar el aire para girar ven que ya está girando eso está súper y bien la velocidad tiene tres velocidades como pueden ver lo voy a dejar de girar para que y lo voy a acercar un poquito más como pueden ver aquí tenemos tres velocidades este es el botón de encendido aquí tenemos tres velocidades ahorita se podría decir que está en el modo intermedio vamos a subirle la velocidad ya se alcanza a escuchar un poquito más pero aún así se oye decente no se oye tan fuerte y pues bien tenemos lo que es el tiempo aquí lo tenemos que pues de una a ocho horas lo podemos programar y pues listo tenemos lo que es guión que pues si se toca se activa aquí el led no lo voy a hacer primer nivel y por último el modo va a cambiar entre estos tres que es que es el modo noche y como un modo más fresco aquí está bajando la intensidad y la sube en este modo está bajando a ver si lo pueden notar aquí miren 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 como que baja y disminuye lo que es la potencia del aire ya se detuvo y otra vez eso hace en ese modo vamos a ver que hace en el modo noche y pues prácticamente lo mismo está bajando y disminuyendo su velocidad y bueno pues eso es lo que hace prácticamente estos tres modos bajan y disminuyen su velocidad por último en el modo que se encuentra como un emoji pues prácticamente siempre está al mismo está a la misma potencia y bien pues ya para regular la velocidad ya vieron y bien por último esto de aquí es a la temperatura que se encuentra el lugar que está súper padrísimo eso también un medidor de temperatura y por último aquí tenemos lo que son los mismos botones del control solo que los tenemos aquí vale pues bien en general se ve muy bien en conclusión se ve muy bien véanlo se ve decente no se nota ni de muy muy buena calidad porque he tenido mejores pero tampoco se nota de pésima calidad está súper precio calidad la verdad es que me gustó también el medidor de temperatura los leds y sobre todo sobre todo lo que mejor me encantó fue que pues no se escucha prácticamente no se escucha que eso es lo que buscas en un ventilador de noche que no sientas que tengas una bobina al lado de ti y bien pues amigos les voy a dejar el link en la descripción si tienen algunas dudas pregunten saben que siempre contesto espero que estén muy bien es de la marca travel aire y pues le doy un 9 de 10 si no es que un 9.5 amigos está súper bye